Para mí Andalucía es mi tierra donde yo nací, yo nací en Baza, en un pueblo de Granada y entonces pues para mí Andalucía es eso, lo que yo sentí con mi familia, es el olor a aceituna, es levantarme por la mañana y comerme una tostada ahí que me ha preparado mi madre, de pan bueno de hogaza y esas son las sensaciones porque estoy fuera de Andalucía y cuando uno está fuera de su tierra y fuera de su gente y pues siente las cosas que cuando era pequeño le gustaban más, salir a la calle, estar hasta las tantas, jugar con los amigos, sentir que puedes hacerlo todo porque se puede hacer todo y sentirse con muchísima libertad y para mí eso es Andalucía, donde me he criado, donde me ha dado la base de mi arte, de lo que yo me dedico, yo empecé a trabajar, empecé a hacer teatro en mi pueblo desde pequeño y tuve la suerte de pisar un escenario desde muy pequeño y eso pues es una suerte, ¿por qué? porque no tienen acceso, no hay tanta gente que tenga acceso a eso, a la libertad de tener un público, un espacio donde actuar y sentirse bien y para mí ha sido fundamental.